Esta canción va dedicada para el salami Salami, mi salami Te quiero con tu salami Hoy pienso en el momento en que te conocí Te sirvieron con cebollas para mí Yo pregunté quién eras, respondían así No puedo olvidar tu nombre, salami Yo aprendí con galletitas a la vez Y que con pan yo a ti te podía comer Pero ahora dicen que no eres quien yo soñé Que estás contaminado Dicen que el 15% de lo que tú eres no es de buen agrado Que tu corazón no es buen alimento Que tú eres pupu, qué bacán cagado Yo no creo eso amigo Todas esas veces que me he alimentado Todas esas ruedas que yo me he comido Junto con el queso en velorios Te comí a ti No sé cómo ser sin ti No me importa que mis amigos me llamen a mí Come salami La libra de pollo está muy cara Así no se vale No sé cómo hacer sin ti No me importa que mis amigos me llamen a mí Come salami Dos mil dólares por libre pollo Así no se vale Viveré sin carne pollo Y sin salami yo me vuelvo loco Quiero mi salami aquí a mi lado Es que sin salami el mango sale poco Recuerdo cuando era niño Porque Jack Veneno dijo te compraba Con Doña Tatica Después te gustaba jugar escondidas Escondido en pan yo siempre te encontraba Vete ahí donde tú estás Pero ahora hay rumores Que tú no eres lo que yo pensaba Que tu corazón no es solo vaquipuerto Que eres una mezcla con otras cosas raras No sé cómo ser sin ti No me importa que mis amigos me llamen a mí Come salami La libra de pollo está muy cara Así no se vale No sé cómo ser sin ti Y no me importa que mis amigos me llamen a mí Come salami Come salami Dos mil dólares por libre pollo Así no se vale Sin tú no hay mango mi vida Sin ti es solo el plátano majado Sin ti es solo el plátano Queso blanco está muy mal Se siente solo Está llorando Pregunta en la cena por qué lo hace Y yo me pregunto lo mismo Si la gente quiere Deja lo que hable Para mí tú sigues siendo siempre el mismo Que me dio su amor cuando tenía hambre Yeah, 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 yeah That's the minute game Come salami Soy un come salami Para eternidad Come salami Soy un come salami Soy un come salami 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 Un come salami